salimos con un nuevo vídeo una semana difícil para mí en lo personal una pérdida familiar importante no tuve ganas de subir estos días nada pero acá estamos de vuelta les había prometido un vídeo sobre discos caros y difíciles de encontrar vamos con eso papos luz volumen 7 es un disco que no lo vas a encontrar sino más es un disco que si lo encontraste van a partir la cabeza pero es difícil es muy difícil yo tuve la suerte de encontrarlo estaba increíble primera edición sello mh vamos con otro lo mismo con refritos un disco que hay pocas copias y cuando encontrás una está detonada entonces bueno se aprovechan y te pierden una fortuna este está bg más no está excelente pero está está muy muy bien el sello de esto es saham un disco lindo de michelle pironel un integrante de riff es un discaso este es un disco que no es tan caro es carito pero bueno el sello de esto no disc no es fácil de encontrar son todos hijos que no lo vas a encontrar así nomás el primero de león que disco por favor el mejor de todos para mi gusto está papo en este disco es un discaso el sello de esto es talent etiqueta celeste este de los silacundos es bien difícil esta edición es argentina el sello es RCA es un disco que no lo encontrás muy fácil y bueno el estado increíble discaso los intocables un discaso de SKA es difícil de encontrar es un disco que cuando lo encontrás es caro este está en estado mint la tapa está un poquito sucia acá tiene un ringwell pero está increíble el disco y la tapa también está entera el primer disco de la de la etapa de charlie solista música del alma es un disco que es dificilísimo de encontrar y cuando lo encontrás tiene que estar en muy buen estado si no sirve el estado de este es increíble acá está con lebon está con un montón de personajes del rock nacional argentino está por cheto está león gieco es un discaso este el sello es SAHAM hay muy pocas copias y es un disco que cuando lo encontrás te lo quieren cobrar lindo ya lo digo te dije en todos los discos hola un disco difícil de los gatos este es un disco muy buscado hay muy pocas copias también es una edición mono la primera edición se llama beat número uno y te rompen la cabeza cuando lo encontrás yo tuve la suerte de encontraron un lote y bueno me lo quedé por supuesto es un discaso por cierto uno de Miguel Abuelo también hay dos discos de Miguel Abuelo y los dos son carísimos este está inmaculado el sello es interdisc me falta el otro pero como no sé es un aborto de naturaleza que aparezca un compilado de almendra hay varios compilados este en particular es dificilísimo se llama un pájaro te sostiene vienen temas surtidos no es un disco oficial es un compiladito está hermoso el estado y el disco el sello es RCA Víctor muy lindo pop abre latas discaso de rock nacional argentino extremadamente difícil de conseguir este disco no es extremadamente caro pero si es caro abre latas si lo ves por ahí da la oportunidad no está en spotify fíjate en youtube si lo puedes encontrarlo analía los accesorios otro discaso este también es muy difícil de que aparezca y más en este estado parece una reedición es una promoción sello de MIH el más difícil de arco iris también si no encontrás es caro a mí particularmente es el disco que más me gusta de todos los de arco iris este disco rock progresivo puro analgésico pop ochentoso el sello de estos micrófono es difícil de encontrar lo estoy diciendo en todos los discos pero bueno de eso se trata el vídeo es un disco que no lo encontrás fácilmente es un disco caro música pop el mejor compilado de rock nacional yo ya lo conté que estuve en este recital buenos aires rock año 82 este es un discaso también es dificilísimo de que aparezca no es así mismo la tapa me están corrigiendo la tapa del disco es así está doblado a propósito la vez que el lomito está de este lado discaso están todos mirados por cheto rift piero lito nevi alejandro learners orion sas la vida puyola torre león gieco tremendo ese disco uno de los cuatro más caros de fabiana cantilo muy difícil de encontrar en buen estado este se llama detectives es un discaso y el que más me gusta a mí también difícil de encontrar el segundo de color humano este es una reedición del año 85 la primera edición es conseguible el sello es talent etiqueta celeste oscuro bueno un hallazgo box day gata de noche este es tremendamente difícil es un disco caro lo voy a decir en todos los discos porque es lo que se nota el vídeo y es un disco muy difícil de encontrar el sello de esto es polidor y si lo ves comprarlo porque no lo conseguís nunca más el más inconseguible vamos a cambiar la palabra de virus recrudece hay dos ediciones esta es la primera después cambiaron la etapa en los años 80 más tirando para los noventa hicieron una reedición pero este es el original es el disco más difícil de virus el sello de esto es de hedda y el greenback como gustarme es el que menos me gusta de virus pero tiene la nota de que es el más difícil de encontrar y bueno hay dos temas que me gustan nada más pero ya tengo la discografía completa el más difícil de suéter lluvia de gallinas los mejores temas de suéter están acá es un disco que vale una buena moneda lluvia de gallinas de g vamos con rif década por dios cuando lo vi casi me muero dificilísimo inconseguible que más puedo decir una perlita y está el sello sin interdis es un compilado de rif épico otro para conseguirlo en buen estado te puede llegar a volver loco aparece una vez cada mil años y generalmente detonado este está nm es una edición limitada para coleccionistas según lo que dice acá el sello de esto es tono disc el mejor disco de rif bueno los más difíciles de todos yo tengo tres son cinco nada más editados en el ep de patricio rey los ronitos de ricotta tengo este este otro a ver a la fanática cuáles son los nombres como se llama éste un balón para los idiotas y éste no es la banda que más me gusta pero a mi mujer me encanta entonces cuando aparece alguno lo retene el disco más difícil de fito crónica es un compilado ahí no se debe haber diez mil copias hechas editadas no sé la cifra exacta pero hay muy pocas entonces qué pasa cuando aparece uno generalmente está todo roto no es este el caso este impecable el sello es semi y bueno es dificilísimo y el último que les voy a mostrar hoy de manal el león otro disco difícil de encontrar en buen estado y reedición de este disco si lo quieren comprar es la reedición es una copia barata el sello de esto es rca y es mono si te gustó el vídeo dale like y suscribite voy a subir dos vídeos por semana nos vemos pronto chau no no